Nelson Jiménez tiene cuatro años y necesita de toda nuestra ayuda. Tiene un neuroblastoma. Y vos vas a preguntar qué es esto. Lo mismo preguntamos nosotros. Es un tumor cerebral. Y si bien los médicos lograron quitarle este tumor, tuvo un trasplante de médula, pero tiene metástasis, lamentablemente el nenito, en todo el cuerpo. Hoy se cumple un año de la primera vez que Nelson viajó con su mamá Gladys a Buenos Aires, para tratar de combatir, ni más ni menos que este flagelo. Pueden ocurrir dos cosas. Un milagro o su fin físico. No hay muchas vueltas. Por esto, que los vecinos y la municipalidad también de Colonia Avellaneda se han puesto en comunión. Y se unieron para mejorar lo que pueda quedar de la vida de Nelson. Este 3 de diciembre, pasado mañana, se realiza en el Prado Español de Colonia Avellaneda, desde la hora 20.30 hasta la hora 3 de la mañana, y ahí lo tenés en pantalla. Un evento en donde va a haber bandas folclóricas, se va a cobrar un bono de contribución para colaborar, se aceptan donaciones, y lo recaudado va a ser para hacer una piecita y una galería, ya que Nelson necesita mejorar sus comodidades y su higiene con el hogar en esta etapa. También podés colaborar con Gladys y Nelson, que son los papás, donando materiales, ladrillos, arena, etc. La peña solidaria, entonces, reitero que pasado mañana, viernes, se va a llevar en el Prado Español, ahí en Colonia Avellaneda, es para ayudar justamente a Nelson. Ahí tenés una foto donde es el Prado Español, y están elaborando incluso un spot de invitación y de campaña, ahí lo conocés a Nelson. Tenemos otra foto que tiene la camiseta de River, pobrecito, el guricito, así lo vemos también en otra foto, que es realmente imponente, ¿sí? Bueno, el nene, lamentablemente, luego de esta operación cerebral, tiene, reitero, metástasis en todo el cuerpo, pero todo el mundo de Colonia Avellaneda está conmocionado, y obviamente nosotros los paranaenses también nos sumamos a este tipo de convocatoria, ahí lo tenés al gordito, con la camiseta de River, con el sorcito, que es por lo único que banco que vista esta camiseta, cualquier gurí, ¿sí? Hay un spot que están haciendo circular, donde se suma también nuestro amigo Silvestre Cabaña, Camila Zapata, los Riedel, y tantos otros amigos de esta peña, que se va a realizar, reitero, pasado mañana, 21 horas, Prado Español, Colonia Avellaneda, y que lo vamos a despachar de esta manera, vamos. Arrancamos diciembre con todo, y este viernes, a puro folclore, en la Peña del Pela, y tocan en vivo, Silvestre Cabaña, Camila Zapata, y los Riedel, y colaboramos con un bono contribución, a voluntad de 100 pesos, para Nelson Jiménez, de 4 años. Noche al aire libre, servicio de comidas y bebidas, seguridad privada, amplio lugar de estacionamiento custodiado. Este viernes, venite con tu familia, a Colonia Avellaneda, el Prado Español, entrada libre y gratuita, traer sillones, más información en el Facebook, La Peña del Pela, Apertura, 20 horas. Bueno, muy bien, La Peña del Pela, todo el mundo invitado, Peña del Pela, en el Prado Español, viernes, 21 horas, la presencia de Silvestre Cabaña, Camila Zapata, y los Riedel, todo el mundo a beneficio de Nelson Jiménez, este jovencito hermoso, que tenemos ahí, que podemos ayudarlo con, con lo poco que podamos, necesita una pieza, una galería, no le puede pegar el sol, ¿entienden ustedes? Así que, hagamos feliz a un chico, un angelito, que probablemente se nos va en breve.